Este viernes arranca el módulo 9, que es impacto del emprendimiento. Este módulo, junto con el módulo 10, que tiene que ver también con innovación social y productiva, son dos módulos que complementan muy bien el trayecto para el desarrollo emprendedor para tener un enfoque en cuanto a, sobre todo, en este caso, cómo va a impactar el emprendimiento, pero también con una mirada social, económica y de progreso de todos los módulos en general. Así que el profesor Víctor Martínez, el viernes, esta sería la quinta corte del trayecto emprendedor y el profesor ya es una persona que viene dictando este módulo recurrentemente, también imparte este tipo de temáticas en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que es un módulo muy sólido, con mucha información, que va a hacer crecer a todos los emprendimientos, por más que no sean emprendimientos puramente sociales. Así que, bueno, este módulo, los invitamos a todos a participar para poder observar cuál va a ser el impacto de los emprendimientos que vienen llevando adelante. Y con una modalidad híbrida, el viernes por la tarde arranca. Sí, la modalidad del trayecto emprendedor en estas cortes es híbrida, son cuatro clases en total, de las cuales tres son virtuales y una de ellas es presencial. Siempre estamos superditados a las clases presenciales en función de los equipos docentes que nos acompañan. En este caso, el equipo docente viene desde la ciudad de Tucumán, así que, bueno, también estamos coordinando para poder realizar esa clase. Y en caso de algunas situaciones que se nos han presentado, todas las clases han sido de modalidad virtual. Así que, en principio, es híbrido todo el trayecto emprendedor y en algunas situaciones que se presentan, se completan las cuatro clases de manera virtual. Profesora, nos decía que esta es la quinta edición del trayecto. ¿Qué valoración puede realizar? ¿Cómo ha ido creciendo el interés por participar en este tipo de formaciones? Bueno, ya en esta quinta edición hemos tenido desde principio de año una enorme cantidad de estudiantes, estudiantes nuevos que se suman. Hemos tenido estudiantes, como todos los otros años, que participan de otras universidades, pero el grueso más importante es la demanda de los egresados de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y los estudiantes de grado. En general, muchas de las carreras tienen un perfil emprendedor, como pueden ser las carreras que se dictan en la Facultad de Agronomía Veterinaria, las carreras de Ingeniería también, pero también de otras facultades. Entonces, hemos observado una gran necesidad por los estudiantes, estudiantes que también han ido conociendo a lo largo de estas ediciones anteriores que existe el trayecto, que es una posibilidad. Han ido escuchando de boca de los estudiantes que ya pasaron, cómo es el tipo de formación, cuánto les ha impactado en sus proyectos o en sus emprendimientos y en base a eso se va sumando gente nueva. Así que en ese sentido estamos muy contentos por la participación. Gracias. 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 Gracias.